La caseta de control del puesto de las trincheras será reubicada por donde inicia el nuevo doquinado de 700 metros lineales que comunican con el barrio San Antonio, además que en esa nueva vía no se permitirá el tránsito de vehículos pesados, anunció el alcalde de Gignotega, Dionida Centeno Rivera. Lo que nosotros queremos es que las cosas avancen de acuerdo al ritmo que están planificadas y con la calidad de vida, entonces andamos supervisando, fiscalizando el avance de este trabajo que para nosotros va a ser una de las obras más bonitas que vamos a dejar aquí para la historia como parte de nuestro buen gobierno, el Frente Sandinista, esta entrada a la ciudad, este acceso. Para rehabilitar este nuevo acceso en la ciudad de Las Brumas, la alcaldía invierte dos millones de córdobas en dicho proyecto, que el martes 15 de julio fue infeccionado por el servidor público, Dionida Centeno Rivera. Andamos viendo donde vamos a colocar la caseta de control de la alcaldía, que la vamos a trasladar para acá a la entrada, para evitar que el transporte pesado entre por esta calle y no nos la deteriore, que circulen por la carretera. Y también andamos viendo todo lo que van a ser las mejoras, las complementarias a la calle, como andenes y cauces que vamos a construir aquí. Ya la gente que no quiere atrasarse en la pasada del mercado, vemos cómo es complicado ahora pasar por el semáforo ahí en la bodega Yucapuca, allá por el mercado, bastante complicado. En la mañana y en la tarde es muy complicado pasar por ahí mucho tráfico, hay bastante peatón que camina mucho por ahí y ya la gente, pues al tener esta calle habilitada, va a poder ingresar. El que quiere entrar a la ciudad, inclusive salir hasta Matagalpa en vehículo liviano, se va por el centro de la ciudad y sale a la salida sur de Ginoteca, de la ciudad, sin necesidad de pasar por el congestionamiento del mercado. Con imágenes de Miguel Ángel Soto, les informó Elvin González.